El día de hoy estamos aquí en una minga que también se suma a estas mingas nacionales que se están llevando a lo largo del país. Estamos aquí en mi escuela para realizar la minga y regresar a clases. Este año ya hemos invertido unos recursos para hacer intervenciones menores, mantenimiento de infraestructura, con apoyo del sector privado y gobiernos autónomos descentralizados, ya hemos intervenido cerca de mil instituciones educativas de manera integral a nivel nacional. Mis padres y mis profesores y yo estamos ayudando a Calaminga para regresar a clases.